Este pañuelazo es impactante por la magnitud, la cantidad de gente. Me parece fundamental que se vea que en cada rincón del país este movimiento que reclama el aborto legal, seguro y gratuito junto al derecho a la educación sexual y junto al derecho al acceso a la anticoncepción es muy profundo y no lo van a poder frenar por más maniobras que hagan desde los sectores clericales, desde los sectores oscurantistas, desde los sectores que quieren mantener el negocio del aborto clandestino. Porque lo que tenemos que decir con todas las letras es que acá el que vota en contra de este proyecto de aborto legal, seguro y gratuito está votando a favor del aborto clandestino, está votando a favor del aborto inseguro que por ejemplo hace 10 días se cobró la vida de otra mujer en la provincia de Corrientes. Entonces ya por más que quieran disimular los distintos sectores de los poderes, los gobernadores, las senadoras, la vicepresidenta y demás que están tratando de ignorar lo que pasa con los cientos de miles de abortos clandestinos que hay en el país, con la cantidad de muertes de mujeres que hoy se empieza a saber que están completamente subregistradas, como siempre denunciamos de los movimientos de mujeres, que acá hay un subregistro de la muerte materna en relación a los abortos inseguros y que justamente lo que empieza a saltar es la cantidad enorme de casos que hay y que es parte de toda esta rebelión. Entonces efectivamente creo que es fundamental que se hagan estas actividades. Estuve viviendo en el otro rincón del país, estuve recientemente viviendo actividades y pañulazos en Salta, en Tucumán, en Jujuy, lo cual demuestra la profundidad de este movimiento. De cara al 8 de agosto necesitamos redoblar la movilización porque es lo que va a quebrar todas las resistencias y maniobras dilatorias. ¿Cómo se responde ante las acusaciones negativas? Contaste que en Twitter está plagado de insultos, de muchas cosas que te amedritan a la voz y a la lucha. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, mirá, creo que tenemos que ver que también acá hay sectores que están desesperados. Los sectores ligados a la iglesia están desesperados porque se les termina una parte del mecanismo de disciplinamiento social. Un gran mecanismo de disciplinamiento social es tratar de aplastar a la juventud detrás de que no puedan decidir sobre su sexualidad, que no pueda tener elementos para protegerse, para cuidarse y, por supuesto, por toda la culpa del aborto clandestino y la inseguridad. Perdido ese elemento de dominación, bueno, tendrán que apelar a otros, pero sienten que se altera gran parte de la estructura de disciplinamiento social de la población. Por eso la desesperación, por eso la desesperación cuando las jóvenes y los jóvenes secundarios se revelan ante justamente todo ese ordenamiento disciplinador, autoritario de los colegios y demás. Y creo que esto es muy importante porque revela que no se puede aplastar este movimiento y estos reclamos simplemente con la no aprobación de la ley. Que en ese punto tenemos la situación de que vamos a tener la ley, pero que además no se puede tapar el sol con las manos si hay un movimiento de lucha contra muchas formas de opresión que se hace cada vez más patente.